DJ Javuchu, 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 DJ Javuchu Mira como se mueve la güera cada, con un ritmo que hace vibrar Mira como menea su cintura, su cadera se parece quebrar Siempre baila con los andaregos, con coqueta siempre es así Siempre se va con todas sus amigas, al baile se van a divertir Mira como se mueve sabrosito, el ritmo que hace un gol o sabe bailar Siempre se le ve en todos los bailes, con chuzales que andaré gordal Mira como se mueve la güera cada, con un ritmo que hace vibrar Mira como menea su cintura, su cadera se parece quebrar Mira como menea su cintura, su cadera se parece quebrar Música Todos muy contentos, lo que quieren es bailar El ritmo cachongo será tan pronto, tan popular Para que lo bailes y se muevan con sabor Este nuevo baile que será la sensación Si bailas el caballito, el baile cachongo es algo mejor Si bailas el terriquito, pa' que tú lo sepas cachongo el sabor Si bailas el caballito, el baile cachongo es algo mejor Si bailas el terriquito, pa' que tú lo sepas cachongo el sabor Música Todos muy contentos, lo que quieren es bailar El ritmo cachongo será tan pronto, tan popular Para que lo bailes y se muevan con sabor Este nuevo baile que será la sensación Si bailas el terriquito, el baile cachongo es algo mejor Si bailas el terriquito, pa' que tú lo sepas cachongo el sabor Si bailas el caballito, el baile cachongo es algo mejor Si bailas el terriquito, pa' que tú lo sepas cachongo el sabor Si bailas el terriquito, el baile cachongo es algo mejor Si bailas el terriquito, el baile cachongo es algo mejor Si bailas el terriquito, el baile cachongo es algo mejor Si bailas el terriquito, pa' que tú lo sepas cachongo el sabor Si bailas el terriquito, pa' que tú lo sepas cachongo el sabor Si bailas el terriquito, pa' que tú lo sepas cachongo el sabor Que bien bailes te mambo sabrosa, chica Que bien bailes te mambo sabrosa, nena Oh sí, oh sí Que bien bailes te mambo sabrosa, chica Que bien bailes te mambo sabrosa, nena Oh sí, oh sí Miren qué bonito, mueve su cuerpo, tiene una figura muy sensual Con su movimiento nos vuelve locos, que dan ganas de bailar Oh sí, oh sí, oh sí Que dan ganas de bailar Este es el mambo sabroso, oh sí, oh sí Este es el mambo sabroso, oh sí, oh yeah Música 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 Ahora, banda, sol y América Música 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 Sabrosito Música 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 Siempre que voy a los bailes yo la saco a bailar Es una chica muy linda que te va a hacer gozar Que para la quebradita es muy buena pa' bailar Y con su espalda morena siempre me hace vibrar Con esta linda morena nos vamos a bailar Y por su espalda morena yo la voy a quebrar Con esta linda morena nos vamos a gozar Bailando con la morena bailando con la morena Bailando con la morena nos amanecerá Música Buena pa' bailar esa morena Música Música Buena pa' gozar el ritmo va a dar Música Música Te cautivará esa morena Música Y te quebrará esa morena Música Música Desde Zamora Michoacán El ritmo de Charanda Música 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 Siempre que voy a los bailes yo la saco a bailar Es una chica muy linda que te va a hacer gozar Que para la quebradita es muy buena pa' bailar Y con su espalda morena siempre me hace vibrar Con esa linda morena nos vamos a bailar Y por su espalda morena yo la voy a quebrar Con esa linda morena nos vamos a gozar Bailando con la morena nos amanecerá Música Buena pa' bailar esa morena Música Buena pa' gozar el ritmo va a dar Música Te cautivará esa morena Música Y te quebrará esa morena Música Música Y esto es El Guane Guane Música Mami cuando tu bailas soy un loco feliz Mami bailas tan rico que me matas Te digo vamos a bailar el Guane Guane mi amor El nuevo ritmo que a todos encantó Comprende mi amor Se baila moviendo los brazos moviendo las caritas pa' delante y pa' atrás Música Y girando tu cuerpo de cabeza a los pies Ya lo bailan en mi pueblo y en todo mi país En Los Angeles, Chicago, La Laguna y Brasil Por eso mami cuando tu bailas soy un loco feliz Mami cuando tu bailas me estremeces Te digo vamos a bailar el Guane Guane otra vez El nuevo ritmo que me hace tan feliz Watch me now Me pones a gozar con tu cuerpo sensual El ritmo fenomenal que me hace muy muy feliz Te digo vamos a bailar el Guane Guane otra vez El ritmo que me hace tan feliz Comprende mi amor Así que coge tu pareja y vente aquí a disfrutar Si no sabes como hacerlo la banda te va a decir Mueve un brazo y mueve el otro y luego aplaudes así Gira el cuerpo y las caderas meneando es mucho mejor Con esta girl yo no me salgo de aquí Estoy viviendo lo que siempre soñé Comprende que estoy con esta chica feliz Bailando el ritmo que se llama El Guane Guane El Guane Guane El Guane Guane El Guane Guane Por eso mami cuando tu bailas soy un loco feliz Mami bailas tan rico que me matas Te digo vamos a bailar el Guane Guane mi amor El nuevo ritmo que me hace tan feliz Watch me now Me pones a gozar con tu cuerpo sensual El ritmo fenomenal que me hace muy muy feliz Te digo vamos a bailar el Guane Guane otra vez El nuevo ritmo que me hace tan feliz Comprende mi amor Así que coge tu pareja y vente aquí a disfrutar Si no sabes como hacerlo la banda te va a decir Mueve un brazo y mueve el otro y luego aplaudes así Gira el cuerpo y las caderas meneando es mucho mejor Con esta girl yo no me salgo de aquí Estoy viviendo lo que siempre soñé Comprende que estoy con esta chica feliz Bailando el ritmo que se llama El Guane Guane El Guane Guane El Guane Guane El Guane Guane